Que atentas se ven, parece que están en una clase en donde las vamos a calificar. Ahorita les ponemos un cero, la verdad. Canten, Rubí Esmeralda. ¿Con quién estás? Argelia Colín. ¿Y quién más? La chica electrónica. Y acá están los muchachones que las acompañan. Seis, seis. Balajú se fue a la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar. Balajú se fue a la guerra, le dijo a su compañera, vámonos a navegar. A ver quién sale primero al otro lado del mar. Ariles y más, Ariles, Ariles de aquel que vino a darle agua a su caballo y se le murió en el camino. Ariles y más, Ariles, Ariles del carrizal. Me picaron las avispas, pero me comí el panal. Traigo una vana ilusión que con el tiempo se borra, que con el tiempo se borra. Traigo una vana ilusión, la traigo en el corazón y también en la memoria. Porque las mujeres son más bonitas que la gloria. Ariles y más, Ariles, Ariles que yo quisiera. Y si se volviera a Nona y que yo me la comiera. Ariles y más, Ariles, Ariles del carrizal. Me picaron las avispas, pero me comí el panal. Yo conocí una mujer que se llamaba Evarista, que se llamaba Evarista. Yo conocí una mujer, tanto me llegó a querer que no me perdía de vista. Me sentí que ya tené un marido guitarrista. Ariles y más, Ariles, Ariles de aquel que vino. A darle agua a su caballo y se le murió en el camino. Ariles y más, Ariles, Ariles del carrizal. Me picaron las avispas, pero me comí el panal. Ariles y más, Ariles. Ariles y más, Ariles. Ariles y más, Ariles. Creo que yo nunca he sabido qué son Ariles. Ariles, aunque hay diferentes versiones. No, ni idea. No, de dónde surgirá esta, que es una palabra incorporada ahí muy sabrosamente. Y vaya usted a saber. Hasta el mismo título, ¿no? ¿Balajú? No, balajú sí. ¿Y qué es? Pues es de las palabras cambujas. O sea, bueno, así decía este... Barrio. Es borola, tacuche. Sí. Porque hay muchas palabras incorporadas de África a nuestra forma de hablar. Y por ahí viene. Por ahí debe venir, igual que Mambo y otros. Ah, ok.